Gabriel Solano es diputado porteño, es dirigente del Partido Obrero. Ustedes fueron los que presentaron esta denuncia. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, sí. Mi motivación era la siguiente. Lo conozco a Alejandro Álvarez, de cuando militábamos en la universidad. Él era JP, yo en la juventud del Partido Obrero. Y me da mucha bronca que hoy, ocupando el lugar más relevante que tiene el Estado Nacional en materia universitaria, él es el subsecretario de Políticas Universitarias, mienta deliberadamente sobre un cargo que no tiene, porque él dice que es profesor titular y no es. Es adjunto y es interino, porque nunca hay un concurso, nunca hay un concurso en la Universidad de Buenos Aires. Y ayer me enteré de otra mentira más, que ante la pregunta de un colega de ustedes, si cobraban los dos cargos, el cargo de docente y el cargo de funcionario público, dijo que pidió licencia y me dicen que no pidió licencia. Está bien, pero ahí no habría delito, porque un funcionario tranquilamente puede ser docente. Claro. Sí, sí, pero si él dice que pidió licencia y no pidió licencia, es un mentiroso. Entonces, es importante que se sepa si tenemos un funcionario que miente deliberadamente, porque del mismo modo que miente sobre su propio currículum... En este gobierno ha habido un uso sistemático de la mentira, que después se olvida, pero bueno. Es importante saberlo. No, pero a mí... No, lo que te quiero decir no sé qué te asombra. Ahora, por ejemplo, mirá, yo estaba viendo a Sturzenegger, que es el ministro que ustedes conocen, ajustador nato, que saca un tuit diciendo que el aumento a los docentes fue del 81%. ¿Qué nos dice Sturzenegger? Que la inflación del gobierno de Javier Mení fue del 144%. Entonces, si vos tenés un aumento de la inflación del 144% y tu salario se incrementa un 81%, en realidad se redujo tu salario. La capacidad adquisitiva se redujo. Y es lo que está pasando en docentes y en trabajadores no docentes. Hoy un trabajador no docente, categoría 7, gana 440.000 pesos. Está muy por debajo de la línea de pobreza. Y eso pasa para docentes, y eso... Acá está el tuit, gracias por ponerlo. Ahí estamos viendo. Y pasa para no docentes. Sí, lo que dice Sturzenegger es justamente esto, que el aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llevó al 68,2%, mientras que el de los docentes fue del 81,4%. Tira número, ¿no? Desde el gobierno y nadie sale a desmentirlo. ¿Esto es falso, Gabriel? Bueno, justamente, no es que es falso el aumento, lo que es falso es que no dice que la inflación fue del 144%. Claro. Entonces, a vos lo que te importa no es cuánto se incrementa nominalmente tu salario, a vos lo que te importa es cuánto es la capacidad adquisitiva de tu salario. Si los precios aumentan el 144% y tu salario 81%, tu salario no se incrementó, tu salario se redujo. Claro. Las estadísticas marcan que el salario perdió 50 puntos, de otra manera de verlo, perdió 25% de su capacidad adquisitiva. Sí. Ahora, volviendo... ...escrutando a las universidades. Volviendo al subsecretario de Políticas Universitarias que se autopercibe titular de cátedra, ¿hay una denuncia penal? ¿Hay una denuncia penal? La justicia penal que cayó en la sala de Servini de Cubría, la justicia federal. Es justicia federal porque la universidad es nacional, así que esperemos que se investigue. Y yo además presenté unos pedidos de información pública a la Universidad de Buenos Aires y al Ministerio de Petovelo. ¿Por qué digo Petovelo? ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno de Mirai anuló el Ministerio de Educación. Ahora es una secretaría del Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces, pedí información pública para completar la denuncia. Ahora, Solano... A mí me interesa que un funcionario... Sí. Sí, qué llamativo, ¿no? Tanto lo de este subsecretario de Políticas Universitarias que chapea detentando un cargo docente que en realidad no tiene, sino también que este doble discurso que en su momento, por ejemplo, cuando salió el libro de Milley en España, también decía, y después lo tuvieron que retirar de circulación porque fue un escándalo, chapeaba con que era licenciado en Economía, egresado de la UBA, cosa que no es real porque es de la Universidad de Belgrano. Entonces, cuando se quieren por ahí chapear y utilizar el prestigio de la UBA, se vinculan con la universidad pública. Ahora, después, a la hora de asignarle recursos y fondos, la critican, dicen que hay estudiantes inventados y demás. Bueno, por ese mismo motivo que vos decís, exactamente ese motivo fue lo que me llevó a hacer la denuncia. Porque este personaje, a veces, es un personaje de reparto en esta obra, no me interesa tanto él. Pero me interesa marcar justamente la hipocresía de destruir la universidad en los hechos y querer adjudicarse luego una especie de pátina académica invocando cargos que no tenés, con los cuales nunca concursaste. Entonces, me dio realmente bronca, hice esta denuncia, y quiero que se esclarezca, porque, de fondo, lo que está acá en juego es la defensa de la Universidad Pública de Argentina. Creo que Mirey fue muy claro cuando dijo que la quería destruir, que es un grupo de adoctrinadores. Incluso se llegó a decir, y esto, ojo, es importante, que querían pasarle a las universidades a las provincias. Esto lo dijieron la semana pasada. Y se iba a completar algo que empezó con la dictadura, porque la dictadura pasó los colegios primarios a las provincias, el menemismo pasó los colegios secundarios a las provincias, y ahora se quieren pasar las universidades a las provincias, que están quebradas todas las provincias. Entonces, yo lo tomo muy en serio, lo tomo muy en serio de parte de este gobierno. Entonces, como de fondo hay un plan sistemático de destrucción de la universidad, yo digo, ojo, esta marcha de hoy es muy importante, y hay que desenmascarar a estos funcionarios que juegan un papel tan reaccionario. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.